La verdad, yo creo que está en la barrera. La verdad, yo creo que está en la barrera La verdad, yo creo que está en la barrera La barrera Vamos a grabar un video aquí de la playa, miren A ver cuánto podemos alcanzarles a grabar That's good La verdad, yo creo que está en la barrera 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 Gracias por ver el video.